Hola a todo el mundo, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Nosotros estamos muy emocionados de que estéis aquí con nosotros porque tenemos que hablar de algo importante. Algo muy importante, para lo cual Patti me ha pedido que me pusiera una camiseta rosa. Ya, Manu, pero no de Dragon Ball. Bueno, creo que más o menos tenéis alguna idea de qué podemos estar hablando, pero es que estamos muy contentos, hace mucho que queremos hacer este anuncio. Y es que... Hace cinco años que queremos hacer este anuncio, pero no pasa nada. Pero ya está aquí, más o menos tarde que nunca, y llega Sailor Moon. Por fin. Llega a España. Ahora sí que sí. Sí, llega en DVD y Blu-ray. En DVD y Blu-ray, y lo mejor de todo, y que os va a encantar, es que tenemos fecha. Tenemos varias cosas, ¿no? Sí, vamos a dar detalles, vamos a dar fecha y vamos a dar ya las primeras noticias, porque sabemos que muchos de vosotros lleváis muchos años esperando que este clasicazo de los 90 llegue a España en DVD y Blu-ray. Pues vamos, Patti, ¿qué nos puedes contar? Bueno, podemos hablar de que va a ser antes de lo que pensáis. Porque estamos preveyendo que si todo va como queremos, y esperemos que sí, ¿verdad? Esperemos que pase todo como tiene que pasar. Preveemos que va a ser este mismo año. ¿Este mismo año? Este mismo año. Queremos que Sailor Moon empiece, llegue a España, los primeros episodios en DVD y Blu-ray en noviembre de este año. Y que, por tanto, que ya aseguro que estáis haciendo cálculos, lo vais a poder tener o adquirir en el Manga Barcelona en diciembre. Exacto, será una novedad el Manga de Barcelona, pero se podrá pre-comprar antes, hacer el pre-order. Exacto, vamos a tener una pre-venta en nuestra tienda online, como siempre, os vamos a ir informando de todas las fechas, pero queríamos que ya supierais que va a llegar. Pero, además, no solo esto, sino que también hoy, para vosotros, en exclusiva y en primicia, vamos a poder enseñaros alguna imagen de cómo está quedando esta edición. Está todo preparado. Eso es. Ahora lo vamos a ver, vamos a poder ver cómo está quedando, o más o menos, cómo se puede llegar a imaginar que va a ser el primer volumen. Va a ser una serie en cinco volúmenes, con la serie clásica de Sailor Moon de los 90. Y, ahora mismo, vamos a ver cómo está quedando el tema. Maravilloso. Ya es una realidad, ya podéis ver, este será el primer box que va a salir este mismo año, como os digo. Se está preparando todo, este solo es, no es definitivo, pero es una pequeña muestra que os queríamos adelantar, porque sabemos que estáis ahí apoyando a muerte el lanzamiento de Sailor Moon. Y que todos queríais que saliera ya, que saliera ya, que saliera ya, pues ya lo tenéis aquí. Lo que estamos viendo en pantalla, chicos, es el primer box de un total de cinco, como ha dicho Patti, que el que estáis viendo es la edición Blu-ray, pero evidentemente también estará en edición DVD. Exacto. ¿Y qué más puedes adelantarnos, Manu, de esta edición? Pues os puedo adelantar cuáles son, bueno, hay algo que le interesa muchísimo a la gente, ¿no? Que es qué audios lleva esta edición. Pues tanto la edición DVD como la edición Blu-ray de Sailor Moon va a llevar el audio castellano clásico, el audio catalán, el audio gallego, y la versión original con subtítulos en castellano. Pues primicia, en exclusivos podemos confirmar que estos van a ser los doblajes que va a incluir tanto la versión en Bose como siempre, en Japón es subtitulado, y también vais a tener el doblaje en castellano, catalán y gallego. Exacto. Todos los doblajes que existen de Sailor Moon. Perfecto. Como os he dicho, la vais a poder tener completa en cinco volúmenes, pero vamos a empezar este mismo año, esperamos que en noviembre, con el primer box. Así que vais a tener que estar muy atentos, muy atentos a las novedades que os de Patti, a través de las redes sociales. Sí, porque hay otra sorpresa. Ah, está en la descripción. Hay una última sorpresa, dejadme que cambie, hay una... ¡Apunta! Apunta con eso. Apuntando. Hay una última sorpresa, y es que, bueno, vamos a lanzar, como van a ser cinco volúmenes, vamos a lanzar en nuestra tienda online, en exclusiva, una suscripción, para que os podáis suscribir ya de antemano, y podáis recibir cada uno de los boxes cómodamente en vuestra casa, y además, esta suscripción de forma exclusiva va a incluir unos regalitos. ¿Qué regalitos serán? Bueno, todavía no puedo desvelar nada, ¿de acuerdo? Los iremos desvelando poco a poco, pero tenéis que estar muy atentos, porque preveemos que en el mes de octubre, a lo largo del mes de octubre, vamos a desvelar con eso los regalos, cuando podéis apuntaros a la suscripción, y va a ser muy limitada, porque los regalos van a ser seguramente limitados. Al ser los regalos limitados, la suscripción de nuestra tienda online será limitada también. Exacto, os vamos a estar informando de todo, así que muy atentos a nuestras redes sociales, a nuestros directos, a todo lo que hagamos, porque os vamos a estar avisando. Eso sí, Sailor Moon llega a España, por fin, en DVD Blu-ray, Sailor Moon para cuándo, Sailor Moon para ya, Sailor Moon para 2023, y además, aparte de que vas a tener la suscripción a nuestra tienda online, los boxes que van a salir, los vais a poder disfrutar en todas partes, en vuestra tienda de confianza, y que los vais a tener, sí que sí. Por fin, Sailor Moon en formato físico, por fin, para siempre, Sailor Moon tuya, en tu casa, en tu estantería. No podía faltar, pues nada, esto era lo que queríamos contaros, tenemos otras muchas más cosas preparándose allí en el horno, pero no podíamos esperar más para contaros esto, estamos muy contentos, y os agradecemos un montón todo el apoyo que nos habéis dado todos estos años, preguntándonos cuándo vamos a lanzar Sailor Moon. Hemos tenido tiempo de prepararnos, y por fin. Y aquí lo tenéis, así que muchísimas gracias por todo, gracias Manu por estar aquí con tu camiseta rosa. Gracias Pati. Y nos vemos muy pronto en próximos anuncios, ¡hasta luego!